Gonzalo, no me puedo creer que delante de mí te pongas a coquetear con otra Por favor, ya deja el drama Tú provocas todo esto, mírate cómo estás, por favor Si hubiera sabido que ibas a estar así, jamás me casaría contigo Pero Gonzalo, tú sabes muy bien por lo que estoy pasando Además, tú me prometiste que ibas a estar conmigo en las buenas y en las malas ¿Lo recuerdas? No me lo recuerdes, por favor Mejor vámonos a comprar ropa nueva que ya no tengo Gonzalo, ¿crees que me podrías probar esto? Estás bromeando, ¿verdad? Esto es para una mujer, noventa, sesenta, noventa, no como tú Doscientos, trescientos, revientas Te pasas de bromista ¿Pero por qué yo no me puedo comprar ropa y tú sí? Mira, porque yo trabajo, yo tengo dinero y hago lo que yo quiero Además, mírame, a mí todo me queda bien Mírame, tengo músculos, en cambio tú pareces un tamal mal envuelto Qué vergüenza, haz de un lado mejor ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no puedo ser como antes? ¿En qué momento pasó esto? Tal vez la pérdida de mi hijo hizo que me ponga tan triste. Ay, mi angelito, si tan solo estuvieras aquí, todo fuera diferente. Vamos, Chabela, no puedes dejar que la tristeza te gane. Siempre fuiste muy alegre y muy positiva. Si ya perdí a mi angelito, no voy a perder a mi esposo. Yo sé que en el fondo él me ama mucho. Así que desde hoy nace una nueva Chabela. Y eso, no me digas que ahora te crees Rocky. La verdad que eres un chiste andante. Mi amor, yo pensé que estarías orgullosa de mí. Yo solo quería ejercitarme. ¿Ejercitarte? Tendrías que dar la vuelta al mundo. ¿Sabes qué? Mejor prepárame algo de comer que tengo que regresar pronto a la oficina. ¡Lotería! ¡Lotería! ¡Lleve la lotería! ¡Lotería! Joven, disculpe. ¿Puedo ver cuál es el huachito ganador? Sí, sí. Déjeme revisar, por favor. No puede ser, soy millonaria. ¡Ay, no, no! Encontrarlo no me lo va a creer. ¡Ay, soy millonaria! ¡No, no, no! ¡Soy millonaria! ¡Soy millonaria! ¡Soy millonaria! ¡Gonzalo! ¿Qué significa esto? Tío, ¿pero quién es ella? Ella no es nadie ¿Cómo que no soy nadie, Gonzalo? Yo soy tu esposa ¿Tu esposa? Ella no es mi esposa, ¿cómo crees? Solo mírala Por favor, ándate de aquí, me estás interrumpiendo Yo solo quería contarte que... No me importa, ándate de aquí, te digo ¡Que te vayas! Con esa mujerón yo sí me caso ¿Qué? ¿Acaso no me reconoces? ¿Chabela, eres tú? Pero te veo diferente, estás muy hermosa ¿Qué te hiciste? Pues antes no decías eso Me decías que era ordinaria y que no te gustaba Ay, chabela, es que... En serio, no lo puedo creer Estás muy divina ¿Qué te pasó? Pues aquel día cuando me echaste de la casa ¿Lo recuerdas? Cuando te encontré con tu amante Yo te iba a dar una gran noticia Ese día me enteré que me había ganado la lotería Era millonaria Pensé compartirlo contigo Pagar la casa, pagar el coche Pero tú no me hiciste caso Y me dijiste que me marchara Ese día salí muy triste Pero entendí que mi felicidad depende de mí Pero mira, Chabela ¿Será que podemos intentarlo? Ahora estoy solo Gonzalo, eso jamás va a pasar Yo soy feliz sola Y me siento bien así Y mira, ahora puedo ponerme vestidos Porque ahora yo también tengo Músculos Entendí que no hay mujer fea Sino marido tacaño y desconsiderado ¡Chabela! ¡Chabela, no te vayas! ¡Espera! Cuando alguien te diga que no eres suficiente No le hagas caso Recuerda que el único responsable de tu felicidad Eres tú Deja de darle a los demás El poder de controlar tu sonrisa Tu valor Y tu actitud